¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of the Tail en un nuevo episodio ¿Cómo estáis chicos? Hace unos cuantos días largos que no juego, como ya sabéis muchos de vosotros he empezado a trabajar y eso de grabar vídeos se va a ir reduciendo un poco, pero intentaré traer, pues, vídeos todos los días que pueda y lo que os quería decir era eso, que no me acuerdo muy bien por donde llevamos, así que vamos a investigar las misiones lo que sí que sé que fuimos a las catacumbas y hablamos con de reina y nos dijeron que teníamos que ir al bosque por aquí, esto serían lo de las setas, más setas, vale esto sería el traje de fiesta, diríamos la de pirata, la de nombre brigadista, artimaña ratera, vale lo de fatale, esto no sé si lo vamos a poder conseguir al final porque no conseguimos los huevetes buscando el carcelero lo de encuéntrate con el herrero en los acantilados ¿y dónde están los acantilados? ¿lo sabes tú? no tengo ni idea, todavía no ¿quién es el maestro? las flores, los guardias desaparecidos solamente hemos encontrado uno los mensalabajos ahora con gusto y fatale vale, tenemos que volver a hablar con ellos vale, vamos a hacer eso como primerísima cosa, ¿no? vamos a ver qué tal tengo los controles un poco verdes porque como ya os he dicho, llevo un par de días sin jugar pero bueno poco a poco, poco a poco vamos a coger el ritmo otra vez hoy va a salir el Fall Cry 5, así que me lo voy a ir a pillar y hice votación por Twitch y en teoría me habéis pedido que preferís vídeos normales antes que... antes que directos así que primero de todo me voy a poner where is it? where is it? esto de aquí ahora parece ser un enclenkerata recluta pues así vamos a ir hasta ir a hablar con fatale así podemos ir aunque podríamos ir en plan ah, podemos comer no me acordaba de que podíamos correr más rápido es verdad me ha llamado enclenke vale, muy bien tenemos que ir por ahí dentro y... uff, es que me gustaría mucho más ir veloz pero ya que podemos ir en plan ¿cómo diría? invisibles no me salía la palabra iba a decir como pasando desapercibido básicamente venga, date prisa re chonchito hola mira, fatale un ratón vestido de guardia tiene que haber un un nombre para eso sí traidor el catalejo que os di lo necesito tal cual ¿por qué? Sila sabe que lo cogí yo eso no es problema nuestro ja bueno no es tardón eso está claro esa rata esa rata ni siquiera recordaría que tenía un catalejo si fuese tardón el que se lo hubiese robado es así de bueno no hay jaula que pueda aprisionar a tardón va y viene como le da la gana dice que hay una vez que una vez escapó de los de altos de ruina disfrazado del varón Osdric tardón es el mejor me encantaría conocerlo no sé qué coño me están contando pero a ver a mí también daría lo que fuera incluido ese catalejo engaña o engañalos que es lo siguiente nos veremos con nuestro contacto el décimo día el décimo día medianoche en una noche sin luna en el embarcadero Pirrum el gran Jaff el contrabandista para estar esperando en su esquife cerca de la costa necesitamos un silbato de ladrón para llamarlo ya veo al llegar tuvimos que deshacernos del nuestro lo tiramos en la nasa de los gangrejos en el puerto esto lo tenemos ya delante de los narices de los guardias a ver si consigues encontrarlo toma aquí lo tienes bien aquí huele muy bien y que quieres aprender ole creo que vamos a aprender esto de a pila y venceras si me parece bien bien de acuerdo eso es todo de momento quien más necesitamos una brújula por supuesto sabes la rana que está en la cárcel la rana baeliana dicen que tiene una brújula escondida en su celda no está mal el tipo tiene un toque canalla pero no lo enfades no es de los que perdona fácilmente lo conozco y ya que estamos mejor no le menciones que temiamos nosotros y tu que dices fatal eh el carcelero muerto espero fatal eh mutilado entonces se muy pero muy mutilado entiendo que nos cae muy bien esa sotarrata nos robó nuestras cosas cuando llegamos se lo llevó casi todo si hay algo que un ladrón no soporta es otro ladrón tiro ven a verme hoy por la noche tengo algo que decirte vale pues vamos a ir a ver a la quiero ir primero al bosque para lo de la cocina para lo de las abejas y la miel para la cocina y mirad si hay algo más ahí dentro en la parte del de la torre solitaria os acordáis también tenemos que hacer esto que nos acaban de decir a ver para ir a la torre solitaria por donde iba por donde era torre solitaria teníamos que ir por la parte de dentro vamos a ver corre un poco cabroncete very well ashen one bien pues a ver si si podemos llegar yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver pues si pelo en ese cabezón un rey no puede ser por donde era creo que era por aquí la derecha no el próximo ha habido nadie como yo tan fuerte y tan veloz ahí abajo está por aquí cerca seré el pelino más voraz y así será mi voz miau hola guardia del comandante como estás hoy yo voy a ser el rey león no sé por qué me ha pegado por cantar esta canción vamos a llegar hoy o llegamos mañana no por ahí no es vamos a hacer una cosa quiero ir ligero por favor uy es que sabes que 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 diferencia dios vale para ir a la torre esa a ver mira que hemos ido 40 veces bien podríamos mirar de ir por arriba por ahí nada tenemos que pasar por delante el carcelero este y venga cambiarse de ropa otra vez bien that's all baby hola por donde era a ver creo que era subiendo estas escaleras es que mira que es pequeña la zona mira que es pequeña pero este juego si no lo juegas todos los días se te olvida vale aquí estamos en la cocina muy bien bastante fácil de encontrar pero la cocina no es donde tenemos que ir vale entonces por 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 uy por aquí y vamos en plan hola vengo en son de paz como estas señor me gustan tus ojos rojos oh un mensaje abajo bien otro mas aquí podríamos ir entre medias yendo ay equipate esto porque hay el guardia ese cabronzuelo que molesta mucho demasiado voy a hablar con el a ver que dice aquí también teníamos que venir a mirar el nombre de lo del fantasma ¿verdad? vale lo de las abejas tenemos que hacer aquí importante conocer el nombre del fantasma del amado del fantasma que en teoría es una de las de las tumbas que hay aquí de los de los monumentos que hay aquí a ver aquí en teoría tiene que haber setas a tope la niebla roja te ha atrapado muy bien yo lo que quiero también es a ver todas las setas que haya por aquí a ver que dice aquí no había una inscripción aquí altios poeta de corazón guerrero por necesidad librado del tormento del fuego esmeralda por el filo de su amada esto no me lo dejaban encender ¿verdad? no no me lo deja encender y esto se va a encender lo otro de más de noche y a ver a ver a ver a ver tema abejas porque solamente hemos encontrado dos aquí tiene que haber otra por pelota no me jodas inscripción vale huye huye y aquí tampoco podremos entender nada supongo los muertos vigilan muy interesante por tu parte gracias a ver una trampa por aquí uff esa no la había visto eh y esa me hubiera podido hacer mucho mucho daño seguramente a ver quiero hablar con el señor que está a cargo en esta zona hay poquitas setas por la mañana eh por cierto dando un paseo por el bosque tema abejas cero ¿verdad? pues nada no será en esta parte digo yo a ver setas de estas tú eh ¿tienes algo que decir? tú ¿a dónde vas? a la torre de vigilancia de acuerdo pero vigila a la rata de los mensalabajos hay algo en el que no me acuadra hago que informar me enteré de lo que pasó en las catacumbas el jefe de la patrulla me dijo que le salvaste la vida es amigo mío no olvidaré lo que hiciste por él hago que informar nada de momento perfecto de estas deben quedar pocos ¿no? sí queda una más de estas esponjeras y la llave de aquí no la de bot ¡oh! ¡el fantasma! ¡el fantasma! eres bienvenido mi buen ratón presiento que tienes preguntas mi señora creo que he encontrado el nombre que me pedisteis ¿el nombre? el nombre de vuestro amado entonces por favor dímelo yo diría que es Altios es el más el más bonito ¿no? diría yo Altios ¿estás seguro? sí estoy seguro ¡toma ya! ¡toma ya! ¡oh! 200 de prestigio nos han dado el nombre de esta fortaleza nos honra a los dos ¿qué recordáis de él? recuerdo el regocijo de nuestro amor y el dolor de su muerte ¿quién era? fue el arquitecto del círculo de grandes clarines me nombraron su guardia personal pero con el paso del tiempo nos hicimos íntimos perdonad pero que os pregunto ¿pero es el ladrón? ¿recordáis ahora dónde se encuentra? sí en la entrada hacia las pendientes del norte ¿dónde está esto? al este de aquí al otro lado del claro hay un puente de piedra al otro lado del puente hay una puerta tras esa puerta hacia el norte encontrarás una entrada reúnete allí conmigo de inmediato y aquí no podemos entrar ¿verdad? no todavía no muy bien muy bien muy bien muy bien quiero ir ligero joder a tema de las colmenas no hemos encontrado nada más ¿verdad? no me acuerdo muy bien que encontramos aquí pero lo vamos a investigar ahora mismo ah sí ya me acuerdo ah están aquí está aquí el puente de piedra se refería a esto os prometo que he venido de pura chorra de pura chorra y mira que me encuentro la sombra del fantasma ¿cómo te quedas? ¿cómo te has quedado? te has quedado frío ¿eh? has quedado joder estibler eres una hacha ¿quién va? ¿Jalhan? soy Tilo Tilo el bardo bienvenido mi buen ratón si deseas saber algo pregunta ¿dónde está el ladrón? el ladrón el ratón está aquí bajo estas rocas haría falta un pequeño ejército para mover esas rocas o un barril de brisancio brisancio está bajo pero nos falta la llave eso eso nos falta la llave a pie a pie de estas escaleras está la vieja armería puede que allí encuentren lo que buscas ¿hay algo que puedo hacer para agradecérselo? no tengo derecho a pedirte eso por el ratón pero ¿cuidarás de las tumbas de mis camaradas? tantos yacen enterrados en esos bosques por favor enciende una vela en su nombre para que sean resguardados por favor toma esto sientes el frío peso de una llave de hierro sobre tu pata al pie del obelisco de Jote hay un cofre dentro están las instrucciones que te guiarán en este empeño sería un honor madre mía cuántas cosas vale esa llave debe ser de la parte de fuera ¿verdad? si no voy mal si no recuerdo mal ponte esto por favor y luego y si eso luego te pones a correr Tilo oh está aquí está aquí está aquí está aquí vale debe ser ese cofre se debe referir a este cofre oh yeah honrar a los muertos mapa de la torre solitaria honrar a los muertos a ver muy bien demasiados fueron los que aquí cayeron defendiendo el clarín los nombres de todos menos nueve se perdieron víctimas de la memoria la muerte y el tiempo que esos nueve nombres sirvan de recuerdo a los sacrificios de todos ellos y que estas velas ardan eternamente en su lugar y si algún mal viento las apaga que la conciencia de todas las criaturas buenas se haga responsable de volver a encenderlas en el solemne orden en el que cayeron sobre estos nueve héroes vale aquí tenemos tres primero sucumbió a ver en el orden en el que cayeron el primero que cayó será el primero que tengamos que encender así que primero fue Yose aquí en las puertas del bosque acondicionó Oye el arquero Altios fue el siguiente vale 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 pues tenemos que ir primero a Yose Yose ¿y tú cómo te llamas? inscripción Yose ¿ya tenemos que encender esta vela o qué? y luego por el arquero ¿dónde está la inscripción? ¿la vela? oh seta ole lo que no hay manera de ¿qué es esto? otra seta vale aquí aquí debe ser mira, mira ha encendido es verdad que era con una ole quemamos esto no lo habíamos no lo habíamos hecho ya antes esto lo podemos encender toma Jeroma ahora tenemos que ir a por el arquero y todos los obeliscos demás pues tenemos que ir encendiéndolos uno por uno a diferencia de 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 cuando murieron maravitupendo ropa corre pequeña rata ay no que es un ratón perdona vale ¿dónde está el arquero? bien es que se mata el tío y se revienta el cráneo contra el suelo sería muy divertido no pobrecito es un encanto de ratoncito a ver a ver que me quede claro un obelisco el arquero pues ya está pues a encenderlo y ahora faltaría el otro obelisco eh ah ah era bromi señor soy yo era bromi y nos faltaría otro otro de estos obeliscos ¿no? de los que había aquí a lo mejor se abre alguna alguna cosa algo no sé algún mecanismo o alguna cosa rara es que alcios me parecía un nombre muy 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 guay a ver ¿cómo te llamas tú? alcios aquí está alcios maravilloso pues aquí ya estaría hemos que ir encendiendo todos los obeliscos pero no sé dónde están y de dónde conseguimos la llave de a ver déjame mirar nos quedamos 40 millones de misiones aquí vale buscan el bosque de tumba de la muerte reina puede que esos nombres vale muy bien anillo y su ladrón yacen bajo un desprendimiento con una explosión se podrían despejar vale eso estamos en ello como hemos dicho antes vale encuéntrate vale sí sí guardias pensadabajos tenemos que engañar lo de los huevos no tengo ni idea de dónde están perfecto nos falta una colmena ha hablado con la pirata la rana la llave del almacén dónde debe estar dónde debe estar la llave del almacén no tengo ni flower power de idea I don't know vale vámonos bien empezamos por aquí a ver si nos dejamos caer no hay nadie ahora ¿verdad? ¿están detrás estas rocas? sí detrás de estas rocas seguramente vale quiero ponerme en el disfraz este ¿y esto por qué? ¡ah! para subirlo ok no entendía por qué esa era para bajar yo armería muy bien pues a ver cómo encontramos esa llave porque no tengo ni idea de cómo conseguirla ya veremos ya veremos ya veremos ahora que encontramos debe estar por aquí dentro no me jodas ahora que esté abierta vale es esto de aquí dentro pero tenemos la llave del almacén vale un momento cualquier consulta deberá ser dirigida al herrero que está en la forja a lo mejor tenemos que hablar con el herrero para ver que se cuece a ver que ocurre ¿no? vamos a guardar la partida esconderse coño vamos a ir a hablar con el herrero a ver si sabe a ver si tiene la llave a lo mejor nos la vende a lo mejor pasa algo no lo sé pero no perdemos nada en ir a investigarlo en teoría desde aquí pegamos justamente allí ¿dónde está el hierro? hierro hierro tu puta vale entonces ahí está señorín señorín guapín hola hierros ¿cómo estás? hierros tienes una llave ya veo que te has unido a la garra roja ¿necesitas algo recluta? tengo que encontrar unas cosas ¿qué estás buscando? vale primero de todo quiero saber los huevos de escarabajo me lo pensaré a cambio de dos florines vale me parece bien señor los escarabajos ponen sus huevos en el lugar más alto que encuentran la sed vale ya está pues tenemos que ir a las partes superiores a lo más alto de todo sí estoy buscando la llave de la ovación de brisancio solo hay una llave y la tengo yo la hemos cagado babies para que necesites brisancio esto de aquí tengo que despejar los escombros que cobre la escalera de la almería vamos a ser sinceros porque decir mentiras ¿no? llevo tiempo queriendo hacer eso ole ole supongo que no pasa nada si te encargas tú supongo que ya has usado brisancio alguna vez consejos el brisancio es muy volátil pero si vas con cuidado puedes predecir cómo se va a comportar si lo agitas o golpeas el mar y le explotará lo que tenemos aquí es muy viejo si fuese yo preferiría no usarlo imagino que alguien te va a ayudar a moverlo ¿no? lo voy a hacer solo lo vas a mover tú solo no vas a dar ni 50 pasos antes de que explote aquí tienes placa 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 para el almacén de brisancio déjala déjala en la cerradura la cogeré más tarde confío en ti ratón y no hagas volar por los aires toda la fortaleza a ver algo más a lo mejor tiene que decirnos rosas la llave del pozo del patio supongo que puedo indicarte el camino ocho florines toma yo muy bien aquí tienes hay más de una copia de esa llave yo perdí la mía se me cayó el pozo de las narices pero la cocinera tiene una colgada en algún lugar de la cocina vale vale la cocina en la cocina ¿y qué más nos dice? pensamos pensamos ¿pensamos abajo? vale pues tenemos que ir a la cocina a buscar esa llave del pozo ¿de cuál pozo? ahora no sé de cuál pozo me están diciendo pero igualmente tenemos que ir ahora tenemos la llave para para volar eso básicamente para que explote ¿la armería era por aquí? no por aquí no era teníamos que ir por por allí por esa entrada os imagináis que implosiono que muero que exploto estaría divertido ¿eh? muy bien Stifler bueno que abraza aventura de Stifler Walker he comprado unos auriculares nuevos con micro auriculares no cascos porque me son más cómodos pero ya veremos qué tal funcionan venga vámonos ya estamos aquí la armería otra vez a coger a coger y esa música de golpe y porrazo vale madre de dios chicos brisancio poco a poco despacio madre de dios madre de dios colega tío esto va a explotar pero si voy andando más a ver lo dejo si lo dejo que pasa puedo coger más por si acaso explota vale sí pero esto no se reduce es decir va a explotar va a explotar va a explotar no me da voy a guardar voy a guardar la partida porque estoy muerto tíos voy a implosionar os aviso y será divertido ver a una rata en pedazos vale guardamos guardamos la partida por si acaso vale y quiero mirar si y en esta llave de aquí aquí no hay nadie si cogemos esto hombre así vamos más rápido la verdad vale al menos nos hemos dado más prisa vamos para arriba espero que subiendo no ocurra nada hola señor como estás voy a hacer explotar algo jajajaja y explota él va a hacer un aluak bak madre mía lo lento que se va con esta armadura es horrible es horripilante lo que me gusta de este juego es que no matamos a nadie simplemente los aturdimos los golpeamos los dormimos los reventamos pero no los matamos bien por favor por favor que no explote no se ha movido nada vale tenemos que ponerlo aquí diría yo y hacerlo explotar ¿no? quiero hacer que ese señor se vaya para abajo para poder ponerme la otra armadura y poder ir más mejor bien aquí aquí uy 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 que miedo bueno me la juego me la juego me la juego no voy a reventar bimba recupera recupera el anillo ostras y donde está oh aquí hay muchas cosas anillo de plata maravilloso allí hay oh que guapo la otra colmena la otra de esta ah 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 vale un momento ahm objetos botella muy bien y donde estamos estamos en una zona nueva o que larva de la abeja y la miel bien una rosa roja muy bien y donde estamos bien otra otra abeja allí a toma por culo hombre más miel pero larvas nada no mira cuantas cosas aquí ostras aquí hay otro otro obelisco de estos vale llevamos tres no vamos a mirar a ver libros llevamos tres altios kanlun kanlun sería el siguiente zeol este se llama zeol kanlun esto no es un obelisco ¿verdad? no sé muy bien dónde estamos la verdad pero bueno hay un camino debe ser otro bosque o qué pasa bien si parece ser otro camino parece ser otro maldito camino tenemos que hacer muchas cosas tenemos la otra larva tenemos mira cuántas setas quiero seguir jugando este juego pero me tengo que ir hay algo hay algo que investigar por aquí que yo me estoy metiendo en plan oh yeah hemos encontrado otro más clean clean sería otro más vale pero clean no estamos en el bosque bosque son nueve obeliscos que tiene que haber aquí delante hay otro ahí a la izquierda hay otro vale vamos a quemar esto también y a ver quién es a ver kanlun este kanlun siderat este kanlun esto no es pues eso básicamente es lo que tenemos que hacer investigar una seta ah no bien quedan poquitas ya mira que hay otra vale aquí estarán todas supongo ¿no? jarrat jarrat nada am 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 uy ¿esto qué es? ole ¿y esta puerta? ¿dónde estamos? ¿dónde nos estamos adentrando loco? parece una serpiente eso no sé ¿dónde estamos? ¿dónde? ¿el muelle? ¿por aquí? ¡oh! la parte superior del muelle podemos abrir a ver esa ¡oh! la puerta aquella maravilloso ¿sabéis qué quiere decir eso? ya verás catacumbas madre mía tíos vamos a guardar la partida y vamos a dejar este trepidante episodio por aquí chicos no olvidéis darle a me gusta y suscribiros por supuesto para más vídeos y nos vemos pronto con esta delicia así que nada un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima chicos ¡gol happens! así que no ni